Drake, hermano, esta fiesta es un bonito detalle Gracias Sí, pensar que creí que lo... ¡Ya vienes! ¡Ocultense, ocultense todos! Oigan, ¿por qué se esconden? Ya estoy aquí ¡Aca, chachi! ¡Ahora! ¡Sorpresa! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo supieron que hoy es mi cumpleaños? Drake, eres el mejor Ay, lena, feliz cumpleaños ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Organizaste esta fiesta sorpresa para Tabata? Una chica que conociste hace cinco días Pues sí, ¿por qué? Por nada, olvídalo ¿A dónde vas? ¡A casa! ¿Quién es ese chico? Es mi hermano Josh Pues, qué suertudo Porque tiene al hermano más dulce Y considerado del mundo entero No me hagan tirarles agua No me hagan available Adiós, ap höher